Y vámonos pa' Guerrero Primo Soñaba con ser el jefe, ahora que ya lo he logrado El territorio que tengo, todo tengo controlado Aquí yo soy el que manda, todos me hacen los mandados Cuando era un trabajador, yo carecía de todo Hoy gozo de lo mejor, las cosas hago a mi modo Por eso soy el patrón, si no les gusta ni modo La gente que anda conmigo, es la que cuida mi espalda Tráiganse de lo mejor, hay que agarrar la parranda Y no quiero que se agüiten, aquí el jefe es el que manda Y es Juan Mandragón, y su reto cuatro Y puro hype y music Ahora que ya lo he logrado, voy a gozar de la vida Mientras que el gusto me dure, no me importa lo que digan Disfrutaré de mujeres, y lujos que ni se digan Un saludo pa' mi raza, allá de tierra caliente La gente de Michoacán, de San Luis y Guanajuato Saludo a los de Jalisco, también a los de Durango La gente que anda conmigo, es la que cuida mi espalda Tráiganse de lo mejor, hay que agarrar la parranda Y no quiero que se agüiten, aquí el jefe es el que manda Música Música